¡Dibujos felices! ¡Hola a todos y bienvenidos al canal de Dibujos Felices! Hoy vamos a dibujar y colorear a Woffo y Lucy. Empecemos a dibujar. Al principio voy a dibujar a Woffo. Empiezo con sus ojos. Luego dibujo la forma de su cabeza, su parche, su nariz y mejillas y su boca sonriente con sus dientes. Dibujo sus orejas. Luego sigo con su cuerpo. Dibujo sus brazos. Luego dibujo sus piernas. Y su gran cola de lobo. Ahora dibujemos a Lucy junto a él. Empiezo con sus ojos. Luego la forma de su cabeza. Dibujo un arco en la parte superior de su cabeza. Y sus dos orejas. Ahora dibujo su parche en su cara. Y luego dibujo sus mejillas, nariz y su boca sonriente con sus dientes. Dibujo su cuerpo con sus brazos. Ella está sosteniendo la mano de Woffo. Luego dibujo su vestido, sus piernas y su cola. ¡Asombroso! ¡Buen trabajo! Ahora voy a utilizar este marcador negro para resaltar nuestro dibujo. Y ahora a colorear. Primero coloreo a Woffo. Yo uso gris para su piel. Luego uso marrón oscuro para su nariz. Rojo claro para sus mejillas y para su boca. Luego le coloreo la cara y la cola de crema. Para su camiseta uso este marcador rojo. Luego coloreo sus pantalones de azul oscuro. Ahora coloreamos a Lucy. Le coloreo la piel de castaño claro. Luego uso marrón oscuro para su nariz. Y dos tonos diferentes de rojo para sus mejillas y boca. También le coloreo de crema la cara y la cola. Para su ropa uso rosa. ¡Increíble! ¡Muy bien equipo! Si te gustó este video no dudes en darle me gusta y suscribirte al canal. ¡Nos vemos!